La rumba me está llamando Ponga, dile que ya voy Que me espere un momento Que me espere un momento Dile que no es un esfuerzo Y bendiga el corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena, que guagua y solea Eh mamá, eh mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!